Nuestra siguiente invitada es una mujer hermosa, amorosa, cálida, alegre y muy cartagüeña. ¡Ojo con eso! Además busca siempre lo mejor de cada situación. Es amante de la actuación y otra de sus grandes pasiones es pasar el tiempo junto a su bella hija. Un bravísimo gigante para Victoria Góngora. ¡Sí, señores! ¡En la casa! ¡Qué linda! ¿A la reina? Modo vacaciones, ya está ya muy vaporosa. Esta mujer, antes que todo, fue reina. Sí, mira qué dice. ¡La reina universitaria! ¡Eso es un título! ¿Qué pasó ahí? Hablemos de eso. Eso fue con pasarela y todo. ¿Cómo fue eso? No, eso era un evento universitario que hacían en esa época con las universidades, pero era sobre problemáticas de las diversas universidades. Eso fue una cosa muy rara. Pero ganaste. Sí, gané. ¿Fuiste a Japón? No, no fui. Tenías que ir a Japón. Sí, porque... Tu pequeño accidente. ¿Qué pasó? ¿Sabes cuál fue el pequeño accidente? ¿Qué? Que me salió el protagónico de María. No. ¡Ah! ¡No! ¡Qué lindo! Sí, sí. Y pues imagínate cómo comparas irte para Japón a un evento universitario con María, con libretos de Gabriel García Márquez, con... Pues eso fue como una lotería maravillosa que me gané y tenía 18 años. ¿Quién era Efraín? Luis Fernando Hoyos. Luis Fernando Hoyos jovencito. Y la mamá era Alejandra Borrero y el papá era... No, era una... Y se lo daba en escenarios naturales, ¿no? Ahí viene en la zona. Claro, en el paraíso. En Santa Elena. En el paraíso, en el valle. Ajá. Ahí se te aguacarí, se te apalmira. Exacto. Bueno, pero chuliaste, chuliaste lo de la regla. Y la Lulada, por allá donde vende Lulada. Uy, Sancocho y Ginebra, pero con el dedo adentro así. Es, es, es. Es Sancocho y Ginebra y el dedo adentro no sabe igual. Eso por esas tierras que vos conoces. Uy, las conozco perfecto, ¿eh? Pregunta por mí, ¿oís? Sí, sí. En Ginebra. ¿Oís? Festival de Mono Núñez. ¿Oís? ¿Vos has visto a este señor, el que viene a comer Sancocho? Mira, pegándole y después vinieron personajes importantísimos mirando la hoja de vida de Victoria. Ya algunas de las producciones, yo amo a Paquita Gallego, están Los Graduados, Nietzsche, Rosario Tijeras. Quiero detenerme un poquito en Muñoz Vale por Dos, porque es que ahí tuviste un evento en la vida que te significó mucho. Te choqueó en tu vida, o sea, doloroso, complicado, pero que lo asumiste trabajando, Victoria. Fue muy triste, fue muy doloroso porque, figúrate que me salió este protagónico de Muñoz Vale por Dos. Y de eso que uno hace ensayos, no sé qué, mi papá estaba muy enfermo cuando empezamos como todo, ¿no? Lo que se hace en la preproducción. Empezamos a grabar mañana y mi papá se muere hoy. Esto fue muy duro, pero digamos que mi papá ya venía enfermo, entonces son esos procesos que uno sabe cómo va a ser el final, ¿verdad? Ellos en Caracol se portaron, mira, a la altura, yo adoro a Caracol por la manera como se portaron conmigo cuando se murió mi papá. Dijeron, no, tranquila, te aplazamos sus escenas, yo grababa al día siguiente, me dieron una semana. Bueno, yo organicé todo, incluso a mi mamá porque yo soy hija única. Entonces yo me iba a llevar a mi mamá para Bogotá. Bueno, esto fue un poco un lío. Llegué a Bogotá a empezar a grabar Muñoz Vale por Dos y mi mamá se muere 15 días después que se muere mi papá. Pero mi mamá estaba sana, buena, se muere de amor. Yo digo que mi mamá se murió porque no pudo con la pena. Se murió del corazón, eso no es significativo de ausencia, de dolor. Mi mamá se me murió 15 días después de mi papá. ¿Y de un momento a otro? ¿No ven en un proceso? Nada, mi mamá estaba cuidando a mi papá en su proceso y entonces yo perdí a mis padres en 20 días, perdí a los dos. Y yo soy hija única, la más mimada, la más... ¿Y seguiste grabando? ¿Y el show debe continuar? Mira, seguí grabando porque en Caracol eran... ¿Pero cómo no? ¿Fue el papá el que se murió? No, que es que la mamá se le murió ayer. No, no, es que es el papá que le... No, es que el papá se le murió y ahora se le murió la mamá. La gente no podía creer. Mira esa foto, Vicky. ¿Ah? Mira esa foto. Mira la foto, ahí están tus papás. Ah, sí, también. Hay escenas, o sea, te choqueaste tanto que hay escenas que tú ves ahora o viste en su momento y tú no recordabas. Mira, amor, me pasa eso. Ahora, mostrándole a mi hija Sofía escenas, por ejemplo, de esa época, yo veo cosas y no me reconozco. Como digo, siento que parte de ese momento de mi vida lo viví como en piloto automático, si sabes, como que... No, 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 como que tú llegas allí, dices tu letra, ves, pero no estás como consciente de lo que estás viviendo. Yo, como ese año, lo viví como en piloto automático de Muñoz, vale, por dos. Victoria, naciste en Cartago, ¿cuánto tiempo viviste en esa población? Yo terminé mi colegio en Cartago y después fui a hacer intercambio en San Francisco, en California. Y Cartago es valle, pero hablan paisa. Ay, Cartago es... Pero, pero, bordo, andivino. Sí, tiene una combinación. Cartago es lo máximo, Cartago es paisa, pero paisa, paisa, se come arepa, fríjoles, eso es paisa, paisa, pero es el valle. Pero yo, un valle. Pero, o sea, no sé, cuando yo llegué a estudiar a la Universidad del Valle, a mí me decían la paisita. Yo decía, pero si yo soy, ¿cómo así? Yo soy valluna, yo soy valluna. Pues a mí, ¿por qué me decís paisa? Yo digo paisa, tampoco es de... ¿Y llegaste a Univalle a estudiar arte dramático? Arte dramático, la paisita. La paisita. Sí, 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 sí. Pero llegué a estudiar arte dramático en la Universidad del Valle. Una universidad mística, con una presencia teatral muy fuerte. Muy fuerte. Y bohemia. Pues la hizo Buenaventura, ¿no? Él es el pionero. Y tú sabes, pues, que Buenaventura, con cuatro palos y cinco telas, hizo vibrar al mundo en los años 50. Hizo conocer a Colombia a través del teatro, una cosa loca. Con un teatro con influencia social y antropológica profundísima. Profundísima. Y ahora... ¿Ah? No, que iba a decir que a propósito de toda esta formación que has tenido, nos estás poniendo a sufrir tanto en la ley del corazón. Te vemos sufriendo. Como desentrega. Un matrimonio de 30 años y descubre una infidelidad de la forma más vil, con un video que le llega a la casa. Ay... Yo sufro con la... En ese momento yo sufrí, porque yo dije, no, un momentico, una cosa es que te cuenten y otra cosa es poner el cassette de BH o el DVD. No, de BH no. No, de BH no. No, ni el beta. ¿Alguien sabe aquí qué es un BH? No, nadie sabe. Recordémosle a los televidentes qué está pasando en la ley del corazón y cómo sufre. Pobre mujer. Esta mujer le llega ayer, ella, bueno, está muy adolorida con todo lo que ha pasado. Pero ayer le llega una información diciendo, no solo usted lo está viendo, sino que está en internet. ¿Qué? Y su marido le puso los cachos con otra mujer. Y además con... no con cualquier otra, ¿no? Ah, además, semejante bizcocha. ¿Qué será mejor? Pero yo... A ver. Hago una pregunta, hago una pregunta. ¿Será que es mejor con una muy buena o con una... que uno diga, no, pero... No, no, es peor con una muy linda. Es peor con una muy linda. Claro, porque la fea usted dice, yo soy mejor que esa cosa inmunda que se está comiendo. Pero cuando es una divina, usted... No, eso es horrible, es peor. Claro, porque hay celos y una envidia a la verdad. ¡Claro! Por supuesto. Y el descarado dice, mi amor, es una aventura. ¿Y cuánto llevan? Un año. Es una aventura sin importancia, le dice. Con semejante bizcocha. Cuando yo nos cruzábamos en grabación, yo le decía, mamacita rica, yo también. Le hubiera puesto los cachos con usted. Esa mujer es divina. Al mejor estilo del talk show peruano. Sí, al mejor estilo... Que entre el desgraciado. ¡Que entre el desgraciado! ¡Esa!